Mediante el decreto 0093 expedido por la Alcaldía de Quindó, se tomarán algunas medidas este fin de semana en toda la Villa de Asís. Se expidió el decreto 0093, que en consideración a que la situación epidemiológica causada por el coronavirus COVID-19 se encuentra en constante evolución, poniendo en riesgo la sabiduría, la salubridad, perdón, de la comunidad quindoseña se hace necesario adoptar medidas adicionales y complementarias, que en mérito a lo anterior expuesto decreta Artículo primero, restricciones, restricciones, se restringe la libre circulación de personas en el municipio de Quindó a partir del día viernes 20 de marzo del 2020 a las 8 de la noche hasta el día martes 24 de marzo hasta las 5 de la mañana de la presente anualidad. Por lo tanto, se le exhorta a la comunidad en general permanecer en sus hogares durante el tiempo de la medida. Parágrafo primero, solo se podrán circular en los espacios del territorio en lo que permanezca la medida a aquellas personas que deban realizar las siguientes actividades Adquirir alimentos y productos farmacéuticos necesarios por parte de un miembro del núcleo familiar Por causa de fuerza mayor Asistencia prioritaria a centros de urgencias y o establecimientos de salud Además, y demás recomendaciones y obligaciones que dicten las autoridades sanitarias Parágrafo segundo Quedan facultados para transitar en vehículos automotores dentro del territorio en los días y horarios de la restricción Los agentes de la Policía Nacional Organismos de seguridad Agentes de tránsito Organismos de socorro Bomberos Defensa Civil y Cruz Roja Los demás miembros de Fuerza Pública y Ministerio Público Personal y vehículos de emergencia médica Dígase ambulancias Personal sanitario Entre otros de igual denominación Con identificación De la entidad prestadora del servicio Personal y vehículos de vigilancia Personal y vehículos de aseo Y alcantarillado autorizados Los vehículos de servicio público La Fiscalía General de la Nación Personal operativo Y administrativo Aeroportuario Pilotos, tripulantes y viajeros Que tengan vehículos Que tengan vuelos durante la vigencia del presente decreto Deberán estar debidamente acreditados Con el documento respectivo Tales como Tiquetes y pasabordos físicos O electrónico Personal operativo De la Alcaldía Y la Gobernación del Chocó O profesionales de los servicios públicos Los demás que sean Necesarios para el cumplimiento De emergencias primarias Artículo segundo De las prohibiciones Prohíbase el consumo De bebidas embriagantes En espacios abiertos Y establecimientos de comercio A partir de las 6 de la tarde Del día viernes 20 de marzo del 2020 Hasta las 5 de la mañana Del día martes 24 De la misma anualidad Los establecimientos de esparcimiento Y diversión Quedarán temporalmente cerrados El toque de queda Para niños, jóvenes, adultos Y mayores de 65 años La restricción a los establecimientos comerciales También se incluye en este decreto Parágrafo segundo Los establecimientos de comercio Que tengan como actividad económica La venta de alimentos Bebidas Y artículos Productos de la primera necesidad Permanecerán abiertos Hasta las 8 de la noche Y deberán ofrecer sus servicios A través de domicilios O comercio electrónico Hasta las 10 pm Parágrafo tercero Las minoristas Y farmacias Y o droguerías existentes En el municipio de Quibdó Solo prestarán sus servicios Hasta las 8 de la noche Excepto Las farmacias Y o droguerías Que se encuentren en turno Estas podrán prestar sus servicios Las 24 horas Parágrafo cuarto Los establecimientos de comercio Y locales de productos gastronómicos Tales como restaurantes Y ventas de comidas rápidas Deberán ofrecer sus productos Mediante plataformas comerciales Mediante plataformas de comercio Electrónico Y a través de domicilios Hasta las 10 pm Para tal efecto Los domiciliarios identificados Podrán circular Hasta dicha hora Artículo tercero Ordénese El toque de queda de niños Niñas Adolescentes Y adultos Mayores de 65 años de edad Dentro de la vigencia Del presente decreto Artículo cuarto Las medidas establecidas En el presente decreto No serán aplicables En los servicios En los establecimientos Hoteleros Tal como lo establece La resolución número 453 del 18 de marzo Del 2020 Proferida por el Ministerio de Salud Y Protección Social Y Ministerio de Comercio Industria y Turismo Artículo quinto El incumplimiento E inobserpancia De las medidas Adoptadas En el presente decreto Serán sancionadas De acuerdo Con lo previsto En el artículo 368 De la ley 599 Del 24 de julio Del 2000 Y las demás Que hubiera lugar El incumplimiento A este decreto 0093 Es pedido Por la alcaldía De Quibdó Donde detallan Las medidas Adoptadas Para prevenir El contagio Del coronavirus Serán sancionadas Y penalizadas De acuerdo Con lo previsto En el artículo 368 De la ley 599 Del 24 de julio Del 2000 Del 24 de julio Del 24 de julio Del 24 de julio D